Ahora manitas de plata se va a tocar las moritas moras. Eso es, eso es el canto moro. Ahora manitas de plata se va a tocar las moritas. Y mira que juntito está. Y las novias se están mirando. Del uno la vellán del otro. A nunca nos separarán. ¡Fieras! 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 Y eso es... Eso es muy fuerte. ¡Muchas gracias! Señor, un primo maravilloso que está cantando con manitas de plata, la Galicia. Paquito, mira, ay, 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 ay. Ay, mira que te estoy aspirando. Darera y la fuerza feo, ay, 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 ay. Eso es, eso es el cante. Vamos, chamorito, vamos, chamorito. ¡Suscríbete al canal! 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 A la huajita del puente, que yo la vi llorar, ay qué pena me daba, que la vi llorar. A la chisbeira mi casa, porque mi gente la odia, y una corona la impusiera, porque está guapa yo decente. La huajita del puente, que yo la vi llorar, ay qué pena me daba, que la vi llorar. La huajita del puente, que la vi llorar, ay qué pena me daba, ay qué pena me daba. La huajita del puente, que la vi llorar, ay qué pena me daba, ay qué pena me daba, ay qué pena me daba. Se la comen, hay los señores, yo, yo le pongo un tele por ti, hay la flor de la marina, yo le pongo un tele por ti. Ella molía, molinero, lloro, ay te recuerdo que si llorando que siga de noche cao, el bebé picao, 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 el bebé picao. Música 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 Ahora, ahora hasta flamenco, chicos. Música 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 Música